Y hola que tal a todos, en esta ocasión les traigo un tutorial de After Effects Les voy a explicar como hacer un efecto de texto 3D O de elementos 3D Lo que vamos a hacer va a ser convertir elementos 2D Como podemos ver aquí en este video de la oreja de Van Gogh De la canción Diciembre Este video como pueden ver son elementos 2D Y pues se los pasan a un entorno 3D para que se vea pues De esta forma Y vamos a hacer pues algo similar a esto Y va a tener pues lo que es el texto, imágenes y pues Todo esto que tenemos aquí De elementos 2D y pues pasarlos a 3D Para que se vea de una manera muy chida Y pues básicamente vamos a hacer esto Yo aquí tengo pues estos elementos Casualmente pues estuve buscando las imágenes y encontré prácticamente las imágenes que utilizaron para ese video musical Pero bueno, voy a arrastrar los elementos que voy a estar utilizando Aquí está la bicicleta, la cámara, unas nubes, un pez que voy a usar, la brújula y el fondo Y estos elementos los voy a arrastrar aquí al After Effects Muy bien, ya los que los tenemos aquí Voy a crear una nueva composición De 1920 x 1080 a 29,97 fotogramas por segundo Y con una duración de 8 segundos 9 9 segundos Con un fondo negro Le voy a poner Principal Y aquí tenemos nuestra nueva composición Ahora lo que voy a hacer va a ser arrastrar nuestro fondo Voy a hacer el click Le voy a presionar Enter Para cambiarle el nombre Y le voy a poner fondo Para trabajar mejor con los elementos Voy a presionar la tecla S Para abrir las oposiciones de las propiedades Perdón, de la escala Y lo voy a hacer un poco más grande Y ahora pues voy a arrastrar todos los demás elementos que vamos a estar ocupando O que voy a utilizar Sí, los pongo aquí encima del fondo Y Pues Ahora solo queda acomodarlos Aquí Y les voy a cambiar el nombre Bicicleta Aquí tenemos la brújula Hacemos Enter Brújula Y pues estas son nubes Le voy a poner nube Aquí tenemos el pez Le voy a poner aquí pez Y por último La cámara Vamos a poner aquí Cámara Y ahora vamos a acomodar nuestros elementos En este caso La cámara La vamos a dejar aquí La bicicleta Aquí está bien Está bien Simplemente la vamos a hacer un poco más grande Con la tecla S Para abrir la escala Y la hacemos un poco más grande Y la pasamos hacia arriba Porque la bicicleta está delante De lo que es la cámara Voy a cambiar aquí de un cuarto a completo Para que se vea A la máxima resolución Y la cámara Pues aquí está bien El pez El pez lo vamos a duplicar Presionando Control D Y como podemos ver Tenemos ahora pez 2 Y lo arrastramos Y lo ponemos del lado derecho Y vamos aquí a capa En transformar Y voltear horizontal Ahora esto lo hacemos Mucho más grande De este lado Lo hacemos grande aquí Y lo ponemos de este lado Y también lo vamos a poner hasta arriba Porque esta imagen Pues está hasta delante del todo Nuestra cámara Aquí está bien Tiene el tamaño Y el primer pez También lo vamos a hacer más grande Con la escala Lo vamos a poner aquí De este lado Y nuestra brújula Un poquito más hacia arriba Igual un poco más grande De esta forma Y ahora lo que haremos Era pues Animar nuestros elementos Vamos a hacer que se muevan Más bien que roten Como podemos ver aquí Los elementos Pues están rotando La cámara que se está a la izquierda La bicicleta hacia abajo Y este reloj También está girando Pues hacia la derecha Si vamos a hacer eso Primero para ello Vamos a hacer que rote la brújula Si venimos aquí Al inicio de nuestra De nuestra línea del tiempo Y vamos a abrir Las opciones de rotación Con la tecla R Como podemos ver O si abrimos aquí Las opciones de transformación Aquí tendremos Todas las propiedades De nuestros elementos Igualmente aquí está la rotación Pero yo voy a utilizar La tecla R Para más rápido Y hago un clic aquí En este relojito Que aparece aquí Justo al inicio de la composición Hago clic en el relojito Y ahora avanzo 8 segundos Y lo que haré Será Pues rotar la imagen Puedo rotar desde aquí En estas opciones Que tengo aquí abajo Como podemos ver Podemos aumentar Los grados de rotación Si O lo podemos hacer Con la herramienta De rotación Que tenemos aquí arriba Haciendo clic Y girando Desde uno de los puntos De la esquina De la imagen Como podemos ver Y Ya se nos habrá creado Pues Nuestra animación De rotación De la brújula Y ahora vamos a hacer Lo mismo Con los demás elementos Con el pez Igualmente Primero lo vamos a acomodar De esta forma Y lo vamos a hacer Más grande Lo vamos a acomodar aquí Y ahora si Lo vamos a rotar Hacemos un clic En el relojito Al inicio De la línea del tiempo Y A los 8 segundos Lo vamos a rotar Un poco De esta forma Para que Tengamos esta animación Ahora vamos a hacer Lo mismo Con la cámara La rotamos De esta forma Y la vamos Un poco más Hacia la izquierda Aquí Sí Y Teniéndolo aquí Ahora vamos a los 8 segundos Y La vamos a rotar De esta forma Ahora con la bicicleta También la vamos a acomodar Un poquito más hacia acá Y la vamos a rotar De esta forma aquí Vamos a hacer clic Uy Vamos a venir primero Aquí al inicio De la composición Hacemos clic en la rotación Avanzamos hasta los 8 segundos Y ahora si Lo movemos De esta forma Y ya tendríamos Estos elementos animados Ahora falta el pez El pez de este lado derecho También lo vamos a animar Un poquito No mucho porque Este pez casi no se nota Si lo vamos a acomodar De esta forma Así Y pues Como podemos ver aquí En el previo Ya tendremos Pues aquí Nuestros elementos Animados Tenemos aquí Nuestra nube La vamos a duplicar Igualmente Control D Lo vamos a poner Esta de este lado Y aquí en los efectos En CC Toner Que tenemos aquí Vamos a cambiar aquí Los colores Para hacerla un poco Más oscura Vamos a hacer un poco Más azulita El color azul Así de esta forma Y Lo vamos a cambiar De posición Esta lo vamos a poner Hasta adelante Así de esta forma Vamos a cambiar La opacidad De esta nube Y de esta otra También Y pues si Ya tendremos Algo como esto Animado Vamos a agregar Un texto Vamos a abrir aquí Y lo vamos a poner Así Lo vamos a duplicar Control D Y Este otro Lo vamos a cambiar Y lo vamos a recortar De esta forma Para que primero aparezca El primer texto Y luego el segundo Y aquí vamos a cambiar La opacidad Del primer texto Con la tecla T Para sacar Para sacar la opacidad Para sacar la opacidad Y hacemos Clic aquí Al 100% Y aquí Le vamos a bajar La opacidad A 0 Para que se desvanezca Como podemos ver Desaparece el primer texto Y vamos a hacer que aparezca El segundo texto Vamos a Poner la opacidad En 0 Y hacemos Clic al relojito Y ahora venimos aquí Y aumentamos la opacidad Al 100% Y ya como podemos ver Tenemos esta Transición Del texto Va a ser Crear una nueva cámara Nuevo Y cámara Presionamos en OK Ya tenemos aquí Nuestra cámara Y ahora lo que haremos Será Convertir estos elementos A 3D Para ello Simplemente los vamos a seleccionar Todos Con la tecla Shift Y vamos a hacer clic En esta casilla Que tenemos aquí Al último Que a ustedes no les aparecen Estas opciones Que tenemos aquí Lo que harán Será tener que hacer clic Aquí Aquí abajo Para sacar estas opciones Que tenemos aquí De De las capas 3D ¿Sí? Muy importante Y ahora hacemos clic Aquí En la última casilla Como ven tenemos aquí Un pequeño cubito Y dice capa 3D Simplemente hacemos clic Y ya se nos habrán convertido Aquí nuestros elementos Pues A 3D Pero pues Prácticamente aquí No podemos Darnos cuenta De que están en 3D Lo que sí Es que Tenemos aquí Ya nuestros ejes El eje X, Y y Z Y podemos pues Ya trabajar Con los elementos De En forma 3D Pero para trabajar De una manera más rápida Y más cómoda Lo que haremos Será aquí Donde dicen Las vistas Que dice una vista Cambiarlo a dos vistas En horizontal ¿Sí? Y en la vista De aquí del lado izquierdo Vamos a hacerle clic Y vamos a ver Que se selecciona Vamos a cambiar aquí De la vista Vamos a poner la vista De arriba Aquí en top Y como podemos ver Aquí tenemos Nuestra cámara Aquí en esta parte Y todos Nuestros demás elementos Están aquí A esta misma altura Esta misma profundidad Por eso pues aquí Todo se ve Tal cual Así como está Y lo que haremos Será jugar Con la profundidad De nuestros elementos Para pues Darles ese efecto De profundidad ¿Sí? Pero primero Lo que vamos a hacer Va a ser animar Nuestra cámara Para ello vamos a ir A las opciones de posición Con la tecla P O aquí en las opciones De transformación Posición ¿Sí? Vamos a hacer un clic Al inicio de nuestra composición Un clic Y vamos a ir al final Aquí a los 8 segundos Y vamos a mover Nuestra cámara En el eje Z Como podemos ver Del lado izquierdo Podemos ver Como estamos Moviendo la cámara Hacia delante Y del lado derecho Podemos ver Como se está moviendo Pues ya en la composición final Como es que se está viendo Si la vamos a mover Bastante Y pues ya tendremos Animada nuestra cámara Ahora vamos a hacer Lo mismo Para los demás elementos Como por ejemplo El pez Que tenemos aquí De este lado Lo que haremos será Moverlo aquí En la ventana Del lado izquierdo Lo vamos a mover Como vemos En el eje Z Vamos a hacer clic Y vamos a arrastrar Y como podemos ver Del lado derecho Podemos ver Que el pez Ya se está moviendo Se está haciendo Como si se estuviera Haciendo más grande Pero en realidad Lo estábamos moviendo Más hacia la cámara Si lo vamos a poner Pues a esta distancia La bicicleta Igualmente Lo vamos a pasar Más hacia adelante De esta forma Y la cámara La cámara Lo vamos a pasar También hacia adelante Pero no más adelante Que la bicicleta Aquí está bien Ahora este pez Que tenemos aquí arriba También lo vamos a arrastrar Pero este sí Lo vamos a poner Más adelante Y de este lado Lo podemos ajustar Un poco Para que se note Más Sin alterar La distancia De aquí Del eje Z Y pues ahora La brújula Esto sí Lo vamos a pasar Un poquito Hacia atrás Y como podemos ver Ya no se nota Aquí del lado derecho Pero es porque Tenemos nuestro fondo Nuestro fondo Sigue a la misma altura Lo que vamos a hacer Bueno, la misma profundidad Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Pasarlo hacia atrás Lo pasamos Muy hacia atrás Hasta atrás casi Y podemos ver Que pues ya se nos perdió Parte del fondo En nuestra composición final Y lo que haremos Simplemente será Cambiarle el tamaño Hacerlo un poco Más grande Como podemos ver Y ya va a abarcar Toda nuestra composición Y Pues ya se nos Va a ver aquí Nuestra brújula Sí La vamos a poner Igualmente aquí Un poquito más Hacia adelante Y la vamos a mover Hacia la izquierda Y pues como podemos ver Ya tenemos esto Animado En nuestros elementos Que son 2D Pero que ahora son 3D Y vamos a pasar Nuestro segundo texto Donde dice De Van Gogh También lo vamos a pasar Un poco hacia atrás El segundo texto Para que Después de que Desaparezca el primer texto Aparece el siguiente Y aparece Un poco más atrás El primer texto Lo vamos a pasar Un poco hacia adelante Delante de nuestra cámara La imagen de nuestra cámara Para que quede de esta forma Con este efecto de profundidad Y nuestras nubes También las vamos a mover ¿Sí? Esta primera Bueno La segunda nube La del lado derecho La vamos a pasar Más hacia atrás Y la primer nube La vamos a pasar Hacia adelante De esta forma Ya tenemos este efecto De De 3D Con nuestros elementos Pues En 2D Nuestras imágenes 2D Ahora ya se ven Pues en En 3D Podemos cambiar Aquí en una vista Y en cámara activa Y lo ajustamos Para ver mejor El resultado Si queremos Que están muy grandes Los podemos hacer Más chicos Ya de ahí Va a depender Ustedes Este Que tanto jueguen Con todas estas opciones Y pues Con las correcciones De color Para los elementos Si es que Quieren hacer Que se vean Tal cual Como aparecen aquí Con este efecto De completo Todo completamente azul Y Diferentes tonos Que tienen Así que Si les gustó El video Este Pueden dejar su like Suscribirse Si tienen alguna duda Sobre esto O sobre cualquier otra cosa O del After Effects Pueden preguntarlo Y ponerlo en la descripción Y pues Si quieren algún otro tutorial De algún otro video Algún efecto Fotografía O algo que quieran Que les explique Cómo funciona O cómo se hace Pues simplemente Pueden dejarlo en los comentarios Y yo lo voy a tomar en cuenta Para algún otro video Y bueno Esto ha sido todo Yo me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!